Sobre todo por cuestiones de seguridad. Entonces lo que estamos haciendo es, la campaña de la recolección de firmas a favor de la vida y la familia va a continuar hasta el mes de octubre, todo el mes de octubre, ¿sí? Y bueno, la cuestión de la suspensión de la marcha o de la pospuesta de la marcha se dio más que nada a una situación de seguridad. ¿Qué tipo de seguridad es? Pues para que no hubiera confrontaciones, ¿sí? Sobre todo. ¿Con quién? Pues con los grupos que se oponen a lo que nosotros estamos promoviendo, que es la vida y la familia. ¿Habla de los gays? Pues no quisiera yo encapsular a determinado grupo de personas, pero sobre todo por esa situación lo hicimos. ¿Pero de alguna manera ellos también fueron atacados? Ah, bueno. Bueno, yo de eso sí tuve conocimiento por los medios. Que se dio a conocer, pero ahí sí nosotros somos respetuosos de ellos. Nosotros los aceptamos y les respetamos de forma como se manifiestan. Como también nosotros, ellos han declarado que también nos respetan nuestra forma de manifestarnos, ¿sí? La cuestión de los agravios o de las, pues fueron amenazados o no sé qué es lo que pasó sinceramente en su evento. Este, pues ya será cuestión de no sé quién sería la verdad. Este, no sé a quién se le está adjudicando esta situación, pero... ¿Ustedes recibieron amenazas? ¿Su grupo de familia recibió amenazas para no poder hacer este tipo de marcha? No, 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 no. ¿Es el tema de seguridad? Sobre todo, sí, sobre todo para no llevar esta situación en un momento dado, que hubiera confrontaciones.